No quiero cambiar tu forma de pensar Pero tengo preguntas que si me hacen dudar Razonamiento que no puedo encontrar Muchas dudas, muchas cosas que me pongo a pensar Sin dudar no salen del paladar O quizá la respuesta puedan hallar Es difícil querer buscar El querer no es lo mismo que amar Con honestidad estoy harto Querer prender mi corazón Cuando en realidad solo tiene oscuridad Odio por no ser entendido Soy feliz con lo que he tenido Y orgulloso lo digo Prefiero un amigo que un enemigo Pero es mentira si te digo Que los dos son uno mismo Siempre es el abismo Donde quiero respuesta Claramente no tienen finalismo Y así mismo digo Muchos dicen amar Cuando en realidad la calentura quieren calmar No vengas a hablar de felicidad Cuando nunca la has podido Hoy en día vale más un vestido caro Que un diploma bien ganado Una cadena falsa que un ramo de flores Vale más parecer Que uno mismo ser Con el tiempo todo se descubre Las mentiras más ocultas La razón es más cierta Los amigos más falsos Unos existen pero son escasos Por eso siempre, siempre, siempre me fumo el fracaso Pienso, callo y lo escribo Por eso mismo no confío Cuando caigo me levanto También haz lo mismo De los golpes yo soy esclavo Tanto que ya soy masoquista Me golpea duro pero solo me causa risa Dice que cada dolor te hace más fuerte Cada traición más inteligente Una desilusión más hábil Pero cada experiencia más sabio No existe Dios, no existe el diablo Ven uno mismo es de lo que hablo Para comprender a un humano No escuche sus palabras Ve sus actitudes Dicen más que mil palabras No soy de las personas de mente cerrada Es por eso que te doy estas palabras Soy ese que prefiere un amor que una aventura Que pura calentura Y su único vicio es la escritura El que sonríe aunque la vida sea un poco dura Nunca serás feliz si vives la vida a oscuras Sonríe, la vida tampoco es lo que esperaba Veme aquí, sigo el camino sin la chica que amaba Es mentira si dices que mueres de amor Abre los ojos que eso es pura decepción No es que tenga una mala opción Es lo mejor de lo que pueda hablar Dime cómo hablar de amor Si más de dos veces el corazón me pudieron quebrar Por eso no me doy el dicho de amar ¿Para qué? Sus besos tatuar cual musa y se vaya a alargar Odio el amor que hacen palagar Y los celos hacen hartar Quizá digo esto porque nunca he tenido el dicho de amar Niñas capuchosas, hell nah Hacia la derecha la puerta está Mi único amor es el de poder cantar Mi único amor es el poder rapear El don que me hace falta es el de poder amar Morir sin nunca haber amado Morir sin nunca haberme enamorado No es que sea un tarado Vivir sin amor es lo que he planeado A mi criterio es lo que he pensado No importa ya que me han juzgado Quizá crea que es llamado amor Pero no con personas sin corazón Yeah, así Personas sin corazón Dice, es el de Conde Os textos-san Son filas Los textos-san Los textos-san Los textos-ans Air Los textos-an Cokelo